Habitantes del corregimiento de la ermita preocupados por la forma descontrolada como se extrae arena del río Algodonal, enviaron al canal comunitario TV San Jorge un video en el que se evidencia la forma como las volquetas salen cargadas con material afectando el raudal. La acción ilegal se hace a plena luz del día sin que la Autoridad Ambiental Corponor tome acciones para contrarrestar el acelerado daño ambiental.